datos reveladores del foro social de la deuda externa y desarrollo en honduras fosde ponen en alarma al país y es que para este 2020 honduras tendría a finales de este año 300 mil nuevas personas en condición de pobreza hablamos de 80 mil hogares es decir el 70 por ciento de la población entraría en condición de pobreza en otras palabras tres de cada cuatro hondureños entrarían en pobreza y dos de cada tres en pobreza extrema y perdón mencionar que los efectos económicos del COVID-19 están directamente relacionados con el tiempo de contención de la enfermedad por las autoridades nacionales en ese sentido entonces con la proyección que nosotros teníamos al 4 de junio en una caída del PIB de menos 5.8 por ciento estaríamos hablando de al menos unos 300 mil personas cayendo en condición de pobreza para finales de 2020 estamos hablando de cerca de 80 mil hogares por lo tanto las proyecciones de fotos son que para finales de año vamos a tener cerca del 70 por ciento de la población en condición de pobreza es decir tres de cada cuatro hondureños estarían cayendo en condición de pobreza y dos de cada tres hondureños en condición de pobreza extrema que sería un fenómeno que se estaría incrementando significativamente a consecuencia del COVID-19 en el país el principal factor según los analistas del FOSDE es el masivo desempleo producto de la pandemia y la recesión económica que actualmente se vive en el país no sin duda existe cierta contabilización sobre todo por el masivo desempleo que se está dando y que automáticamente estas personas caen en condiciones de pobreza por no tener los ingresos necesarios para asumir la canasta básica es más algunos posiblemente caigan en condiciones de miseria de indigencia como lo estamos viendo actualmente que salen a las calles a pedir la solidaridad de un vecino un desconocido hay cifras que ya alcanzan los 50 mil desempleados tanto del sector formal como informal y esto como lo he mencionado caen automáticamente en pobreza honduras en los últimos tres años redujo los indicadores de pobreza sin embargo el cierre de las empresas el cierre de las pymes y la paralización económica ha provocado que para este 2020 la pobreza crezca de 64 por ciento a 70 por ciento hasta el momento nosotros tenemos entre 300 mil y 500 mil personas desempleadas sólo en 2020 incrementándose muy probablemente para finales de 2020 en unos 70 en unos 700 mil hondureños estarían cayendo en condición de desempleo estamos hablando cerca del 13 por ciento de las personas ocupadas para el 2019 y que es un dato es sumamente desalentador dado que esto está agudizando aún más los temas de pobreza y pobreza extrema en el país con imágenes de alejandro fiallos para hch noticias denis andino